bien 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 y nos vamos a concentrar en esta presentación en la exportación de este archivo en algunos de los formatos básicos usuales quiero aclarar que si vamos a abrir cualquier documento de google spreadsheets en algún otro producto lector de de hojas de cálculo vamos a tener muchos problemas porque las funciones no son compatibles entonces en este caso hay una serie de funciones que son muy importantes bueno enviar por correo electrónico etcétera etcétera se puede importar pero no exportar o hacer copias lo podemos descargar como un archivo microsoft excel que crea nuevas versiones del archivo cada vez que se activa esta función y lo podemos descargar como documento pdf que esto es el importante y vamos a mostrar acá pues cómo funciona la ubicación como documento pdf bueno y sabemos que cada navegador tiene diferentes funciones sobre esto pero algo muy importante es definir el tamaño de papel la en primer lugar pues el rango de información a exportar el tipo de papel la orientación de la página ya exportada y márgenes y algunas otras cosas aquí importantes como por ejemplo formato mostrar notas alineaciones encabezados y pies de página y estos saltos de línea personalizados es algo muy importante se puede definir en qué parte del documento uno quiere o solicita un salto de línea especialmente cuando la información queda truncada entre páginas entonces acá en mi original yo tenía un una página que terminaba justo a la mitad de un elemento entonces tuve que cambiar el salto de línea lo tuve que cambiar y entonces la información quedó mejor distribuida sobre el documento general y luego acá en este caso que estamos en firefox simplemente confirmar saltos en este caso no hubo ninguna modificación y ahí estamos esto es lo más importante yo considero que lo deben tomar en cuenta a la hora de imprimir documentos desde google spreadsheets gracias por todo y nos veremos en la próxima